Bueno, en la reunión anterior aquí estuvieron los senadores, no hubo el compromiso de sacar adelante esta iniciativa. ¿Consideran ustedes que están cumpliendo o no con ese compromiso, con tu palabra? No nada más los senadores por Sonora se han comprometido con sacar un sistema nacional anticorrupción. Ese no es el problema, el problema es qué sistema nacional anticorrupción van a sacar. Uno con cafeína o uno sin cafeína. Uno con herramientas o uno sin herramientas que sirvan nada más de escenario para poder decir que se hizo como cascarón sin sustancia. Ahorita la discusión que tenemos en México es precisamente qué tipo de sistema nacional anticorrupción es el que se va a aprobar. Y si se va a aprobar uno de show, preferimos ponerle una pausa, abramos un periodo extraordinario y que la discusión sea técnica y no política, que es lo que ha estado sucediendo hasta el momento. En la mesa técnica no tienen argumentos, pero todo argumento técnico lo rebaten con un argumento político. Por ejemplo, la denuncia ciudadana. La propuesta que nosotros planteamos implica que cualquiera de nosotros podamos denunciar a nuestro vecino de enfrente, por ejemplo, que entró hace dos meses al gobierno y que ya trae tres camionetas, dos helicópteros, ranchos y demás. Que uno lo pueda denunciar y que se investigue. Así como a los ciudadanos con este rigor se nos puede denunciar, por ejemplo, por narcomenudeo y a cualquiera y de manera anónima. A cualquiera de nosotros se nos puede denunciar. Porque a ellos no. Ese es un ejemplo de cómo. Y ellos lo que dicen es que esto se convertiría en una cacería de brujas. Y la respuesta que le hemos dado es que queremos una cacería de ratas. Y eso es lo que necesita México en este momento. ¿No ha pasado? ¿No está ahorita? Está en discusión. Está en discusión. ¿Y? Creo que ya fue rellazada. No la quieren. No la quieren. Estamos atorados. En estos cinco puntos estamos atorados. ¿Y cómo están observando ustedes el proceso? ¿Creen que algo se pueda modificar? ¿O tendría que pasar así tal cual? Pues lo que estamos buscando es que pase así tal cual. Que no le quite nada. Que no le corte nada. Eso es lo que estamos buscando. Si bien se pudiera fortalecer con otra propuesta que se nos haya pasado a nosotros y que pueda venir a fortalecer eso, bienvenido. Pero no se trata, como digo ahorita, Guillermo, de descafeinarla. O sea que eso es prácticamente que se nos dan faltando la vuelta. Es el sencillo que tenemos. Están pensando mucho. Yo te lo puedo decir así. Se están aferrando al binomio tan peligroso. Impunidad. Corrupción. Se están aferrando a ese binomio. Lo podemos ver desde la propuesta del mismo PRI Partido Verde de decir, bueno, si regresan lo que se llevaron lo perdonamos. ¿No? O sea, es decir, le están apostando a mantener un sistema light y no podemos permitirlo. ¿Qué va a pasar si no pasa? Pues, te lo puedo decir así. A la sociedad civil regularmente nos piden muchos esfuerzos, que paguemos impuestos, que hagamos una gran cantidad de esfuerzos para sostener el aparato público. Aquí, en este mismo momento, están en el Senado los grandes empresarios diciéndoles, va a haber consecuencias y no nada más empresarios, organizaciones de la sociedad civil. De entrada, los costos políticos, electorales, hacia quienes estén oponiendo esta propuesta, van a ser contundentes. Y creo que vale la pena no decir qué acciones específicas vamos a tomar, pero sí nos vamos a ir sobre la confianza, especialmente en cada uno de ellos, no en general, en cada uno de ellos, de los que decidieron decir no y darle la vuelta a la cara, sacarle la vuelta o voltearle la cara, pues, a las peticiones de la ciudad.